En el estado de Guanajuato, acompañan en el presidium Jesús Baez Muñoz. Al licenciado Alba, distinguidos y distinguidas representantes de Honda e invitados especiales aquí presentes, en estos empleos directos, es la confirmación de que México continúa siendo un referente internacional por su compromiso con la calidad y con la competitividad. Es motivo de gran satisfacción para mí celebrar este día con todos ustedes la ceremonia de anuncio de la nueva inversión de Honda para construir una nueva fábrica de transmisión para automóviles. México es un mercado importante para las empresas japonesas dentro de su estrategia global. Tengo el gusto de anunciar que Honda construirá una nueva planta de transmisión en Seraya, en la misma localidad donde se construye la planta de automóviles. La nueva planta tendrá una capacidad inicial de 350.000 unidades al año. Pero nuestro plan es doblar esta capacidad hasta 700.000 unidades en los años siguientes. De esta manera, Honda de México establecerá una eficiente estructura de producción que maximice el contenido local en México. Es un día muy importante para nosotros en Guanajuato. Es una noticia relevante que los guanajuatenses siempre esperan. Cuando hablamos de empleo, hablamos de mejor calidad de vida. Y para ellos, Guanajuato es una gran área de oportunidad. Es la principal demanda de los guanajuatenses. Donde la calidad, la innovación, la productividad, debe ser una constante para competir en el mundo entero. Por eso, nuestros amigos japoneses tienen muy clara esta cualidad. Y por ello, nos hemos convertido en socios estratégicos y así lo dice el embajador. Y la siguiente página de esta historia se simboliza con el anuncio de hoy de una planta de transmisiones que el proyecto contempla construir de arranque 350.000 unidades de transmisión. ¿Por qué es el siguiente hilo? Porque el presidente Peña ha dejado claramente establecido que ahora el país tiene que consolidar una política industrial que aumente el valor del contenido nacional en las cadenas productivas. Finalmente, esto es posible porque hay una gran coordinación, como lo dijo el señor gobernador, entre diferentes instancias de gobierno. Una gran consolidación que se refleja en la calidad de funcionarios en todos los niveles. Desde el gran apoyo de Héctor como secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Guanajuato. El profesionalismo con el que la alcaldía Celaya dirige sus esfuerzos para facilitar este tipo de inversiones. Esta historia de éxito que sin duda llevará a concluir que tenemos que seguir trabajando juntos para garantizar la competitividad de América del Norte en el contexto de integración global. Gracias por ver el video.